¿Cómo estáis? Os doy de nuevo la más cordial bienvenida a mi canal que es tu canal. Antes de nada una vez más quiero agradecer a los cientos y cientos de amigos de los más de trece mil suscriptores que tengo mi canal que a diario me mandáis mensajes whatsapps emails agradeciendo mi trabajo yo he de decir gracias 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 y que hago este trabajo con gusto de corazón porque mi misión es aquí en la tierra hacer todo lo posible por ayudar a otros como lo hicieron conmigo en su evolución personal bueno dicho esto deciros que hoy os voy a dar como dice el título del vídeo un método para fabricar el agua de los deseos o el agua para que se cumplan tus deseos bien así de repente suena como algo como agua de los deseos os dejo con un reportaje un pequeño documental en el cual os voy a explicar cómo se puede transformar el adn del agua para que se cumplan los deseos y quién descubrió esto creo que este pequeño documental que os voy a dejar va a ser muy interesante y como siempre os pido que una vez que hagáis este ejercicio que fabriquez vuestra agua en los deseos me mandéis como siempre mensajes de qué deseos se han cumplido ya o qué ha ocurrido cuando habéis utilizado el agua vamos allá con este documental de cómo transformar el adn del agua y cómo convertirla en el agua de los deseos vamos allá hoy te voy a mostrar como te decía antes un método para transformar o abrir el adn del agua y convertirla en un agua mágica con el cual podrás hacer que ocurran deseos de una forma y la grosa maravillosa y rápida pero antes de decirte explicarte cómo fabricar este agua déjame que te hable brevemente de quien descubrió quien descubrió este método de transformar el adn estoy refiriendo a masaru emoto el doctor emoto que ya falleció hace un par de años se graduó en relaciones internacionales por la universidad de yokohama en el departamento de ciencias humanidades también se graduó como doctor en medicina alternativa en 1992 por la universidad abierta internacional de medicina alternativa de la india una institución acreditada para expedir este tipo de títulos el doctor emoto investigó cómo en la mentalidad de las personas podría ser influenciada para la curación total o parcial de las enfermedades sobre su trabajo con los cristales de agua decir que los experimentos del doctor emoto consistieron en exponer agua en recipientes a los cuales les hablaba si decía palabras gritaba palabras y también en esos vasos ponía dibujos o música y después congelaba ese agua y examinaba y antes fotografías microscopias examinaba el resultado las figuras que daba el punto esencial de las teorías del doctor emoto consistían básicamente en que el pensamiento humano las palabras la música incluso las etiquetas de los envases pueden influir sobre el agua y por decirlo así transformar su adn y si el agua lo hace nosotros que somos el 80 por ciento del agua deberíamos comportarnos igual la prueba que aportó el doctor emoto para convencer a las personas es la superior belleza de los cristales de extraídos de agua tratada en sus experimentos cuando él a este agua la hablaba con cariño la ponía música clásica o ponía en sus envases letras escritas con expresiones llenas de amor o positivas vamos a entrar directamente a trabajar en cómo puedes fabricar tu agua transformar el adn para que se convierta en un agua cumple deseos es verdad que podía hablar mucho más de el doctor emoto pero como es tan larga su trabajo y tan profundo creo que con esta introducción es suficiente para que entiendas que esto que vamos a hacer tiene una base científica aunque es verdad que algunos la han perseguido pero como ha pasado con el doctor Hahnemann el mentor de la homeopatía o el doctor Eduard Batts creador de la terapia con flores y otros tantos que han sido perseguidos y han llamado han sido llamados más llamados pseudocientíficos bien cómo fabricar tu agua para que se cumplan los deseos tienes que coger un vaso de agua si es posible siempre lo digo si es posible agua mineral y si no pues agua del grifo siempre es mejor el agua mineral coges el vaso de agua mineral vas a escribir tu deseo en un papel pero que sea un deseo claro y concreto no tu testamento por ejemplo en afirmación voy a encontrar el trabajo de director de oficina x algo así lo que tú quieras conseguir en positivo vas a poner ese papel pegado con las letras hacia adentro no hacia afuera hacia adentro del vaso de agua lo pegas con celo con cita adhesiva bien ahora pones tus manos tus manos las pones en el vaso acercas tu boca lo máximo que puedas al vaso muy pegada a dos centímetros casi casi que tú tuvo que vaya a rozar el agua y con voz fuerte y cariñosa no gritando con cariño pero con con ambición y también con positividad repites lo mismo que está escrito no vayas a escribir una cosa y decir otra de acuerdo bien repítelo varias veces 6 7 veces 8 10 las que sientas no hay un número concreto una vez que lo hayas hecho coges ese agua y lo echas a una botella y lo cierras bien ese agua lo tienes que beber antes de dormir bebes unos orbitos no tienes que ver mucha agua sólo un poquito vale aparte esa agua que está tratada la vas a poner en un sitio donde no haya aparatos de televisión ordenadores aparatos eléctricos donde esté conservado el sitio ideal sería por supuesto un altar tu altar espiritual y si no en un sitio donde no haya aparatos electrónicos ni eléctricos aparte de ver todas las noches antes de dormir un poquito de ese agua que has tratado vas a coger un pulverizador de agua estos que se emplean para echar ambientadores y demás que puedes comprar en cualquier bazar chino por ejemplo vas a echar un poquito de ese agua y la vas a rociar todos los días por tu ambiente por tu casa por tu habitación y antes de salir también ser cerca a tu cuerpo sin mojarte es decir en tu aura lo cual va a multiplicar el poder de esta agua cumple deseos toma este agua todo el tiempo que sea necesario no hay un tiempo límite cuánto hay que tomar una semana un mes todo el tiempo hasta que se cumpla el deseo que tarde temprano de una forma de otra te aseguro que se cumplirá gracias por realizar este ejercicio por escucharme y estoy convencido de que me vas a enviar mensajes diciéndome que ya se han cumplido todos los deseos mi paz y mi amor namaste no 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 no